Jaime Guevara dijo que en 2022 hubo exportaciones en Ecuador de 23.000 toneladas métricas de Pitajaya que representaron 99 millones de dólares sin contar con el apoyo. No se debe burocratizar sino dar facilidades a la gente del campo índico. Siguiente intervención asambleísta Juan Carlos Rosero. Reconocimiento hacia usted por haber permitido que se realice este debate de manera amplia. Espero que la comisión haya recogido los criterios, los argumentos que se han emitido por parte de los señores legisladores. Justamente esto reclama la ciudadanía, esto espera el país, temas que aporten al desarrollo nacional. No perder del tiempo en temas intrascendentes que no quiero traer a este pleno. Decirle a nuestros amigos de la Amazonía, de ese cantón tan querido Palora que he tenido la oportunidad por el tema académico de pisar ese suelo. Que siempre les vamos a apoyar desde este Parlamento. Como decía mi compañero el asambleísta Guido Vargas, solamente quienes venimos del campo, quienes hemos tenido una parcela, quienes hemos visto a nuestros padres, a nuestros abuelos, surcar la tierra, solamente nosotros podemos entenderlos lo que se sufre en el campo. Decirle a la comisión que tampoco podemos normar para un producto específico. Nos vamos a llenar de disposiciones y de leyes. Es hora de pensar en una manera integral, en una tecnificación. Qué hermoso es ver cuando usted sale de su patria y se encuentra con los productos de su tierra, como el banano, ahora en la actualidad la pitajaya, la sandía, entre otros. Cómo le reconocen fuera lo que no se realiza acá. Estos productos son del Ecuador y los reciben de muy buena manera, porque saben que aparte de cruzar esa tierra, se lo hace con cariño. Únicamente, señor presidente, decirle a la comisión que estamos siempre para colaborar. Y que, como decía ya el asambleísta, que en vez de hacer el lobby y estar en conversaciones fuera de este hemiciclo, se centre acá y se entienda cuál es la realidad del país. Gracias, señor presidente. Y devuelvo la palabra. Una vez que se ha debatido lo suficiente...